Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a Age of Mythology Tyrants En su campaña La Nueva Atlántida Y en su noveno escenario llamado Destrucción Y no siendo más, comencemos Ojalá hubiésemos podido llevarnos a ese guardián No creo que nos haga falta Este titán parece mucho más débil Eso no es un titán Es cierto, el titán está allí Soy el rey Volstag ¿El rey Volstag? ¿Estás luchando contra el titán? Sí, he tenido que traer a algunos de mis hombres Creo que podrán detenerlo por un tiempo Creo que deberíamos trabajar juntos Tengo un asentamiento para vosotros Sugiero que construyáis una base aquí Veréis muchos hombres en esta batalla Estos nórdicos os ayudarán a construir la base Ok, nos están dando unos nórdicos para poder comenzar nuestro trabajo Tenemos estos hombres Creo que pueden congelar, si no estoy mal, al titán Entonces es una ventaja grandísima Ahora, tenemos a estos hombres Vamos a utilizar a Castor Para investigar todos estos lugares Y si tenemos algún lugar donde podemos trabajar Ahí comenzaremos Entonces La gracia es Tener lo más rápido posible El asentamiento Este titán Pues se le ha bajado la vida Y al parecer Pues es medianamente fuerte Aquí hay creo que una reliquia No Entonces La gracia es esa Tratar de atacar a este hombre Lo más que podamos Y derrotarlo Ese es nuestro objetivo principal Por lo general Creo que va por este camino Va por camino recto Bajará por acá Destruyendo todo esto Si no estoy mal Creo que así era Si no me mal recuerdo Porque lo jugué De los pocos escenarios Que me acuerdo haber jugado En Age of Mythology Ok Oh my god Bien, bien, bien Bien Utilizar estos amigos Y ahora ¿Eh? ¿Por qué no lo agarraba? No importa Vamos a cerrar esta región De esta manera Y tendremos algunos enemigos En esta sección Bueno Esto si me gusta Tenemos una reliquia Parece que Parece que Forstack Puede congelar al titán No debemos perderlo Solo mi aliento Puede ralentizar al titán Vale Eso es un buen punto Para nosotros Venga por acá Vamos a construir Uno de estos Y tenemos aquí Y tenemos aquí Unas cuantas personitas Que van a seguir Con su trabajo Correspondiente Segundo Vamos a mejorar esto Listo Que necesitamos Cinco personas Que estén dedicadas Justamente A la recuperación De esto Y vamos acá No, no, no Primero Acá Dice que la enfantería Se vuelve más fuerte Entonces vamos a utilizar A estos amigos Como la mejor Baza para Atacar a nuestros enemigos Aquí Vamos a construir Uno de estos Y aquí tenemos Para la Tala Necesitamos Una gran cantidad De ejército Y Volstack Volstack También podría ser útil Porque es una De las personas Que pues Obviamente Es quien Hace Que se detenga Un poco ¿No? Me gustaría Poder destruir A los enemigos En esa parte Pero parece Que no Va a poder ser Listo Tenemos algunos Acá Tenemos acá Astoria Estos Sería interesante Si podemos ir Por acá atrás Y atacar Los refuerzos Enemigos Eso Eso nos podría Dar una gran Ventaja Áctica Así que Voy a hacerlo Y de paso Investigamos más El terreno Ok Tenemos esto Y esto Tenemos unos Cuantos Enanos Los enanos Bien Los enanos Son importantes En esta parte Porque son Fuertes Contra Nuestros enemigos ¿Qué están ahí? Espe de aplastar En unidades pequeñas Y machaca Edificios Con su gran Garrote Eso es muy bueno Listo Vamos a crear Otro Vamos a crear Otro Otro Que sean Seis enanos Ahora Dejémoslo acá Estas personas Están trabajando Voy a dejar Aquí La El agua Que nos puede ayudar Bien Vamos a recolectarlo Bien Vamos a recolectarlo Bien Venga Hasta acá Bien Parece que Si atacamos A estos enemigos Por acá Tendremos Una rápida victoria En estas regiones Podemos avanzar De edad Podemos avanzar De edad Eso es buenísimo Pero necesitamos Cuatro personas Más Eso Y ahora Aquí algunos amigos Con el de los De la comida Ah Genial No olvide Que estos hombres No pueden construirlo Así Sino así De esta manera Vamos hasta que Se nos acabe La madera Prácticamente Vengan Vamos a atacar A estos Con esto Número 1 Vamos a destruir Las casas De nuestros enemigos De esta manera Ellos no pueden crear Tan rápidamente Cualquier tipo De ejército Entonces Es un puntazo Ahí Por ese lado Vamos a sacar Esto Máximo provecho Y esto Vale Al parecer Nuestros enemigos Aquí No se han dado cuenta Que los estamos Acribillando Y le estamos Destruyendo Toda la base Por la parte de atrás Así que Eso es muy bueno Tenemos que resistir 19 minutos más ¿Podemos hacerlo? Sí Ah Importante Me gustaría tener Otros 5 5 personas Que nos ayuden Con esta parte Atacamos aquí Después destruiremos El centro urbano Y vamos atacando Por otra parte Donde no va El titán Y eso es Lo que yo quiero hacer Ok Tenemos a este hombre Que se va a enfocar En esta parte Bien, bien, bien Bien Listo ¿Dónde está el ejército De los enemigos? Bien Ahí vamos Vamos a conectar Esto con esto Esto es fuertísimo ¿No? Pero ya casi Lo destruimos Yo creo que Estos hombres Vienen a sacar Vamos a construir Vamos a construir Un castro Sí, sí Construimos un castro Y después Varios de estas Ok Listo, listo, listo Ahí vienen Vienen por este lado Vamos a destruir Vamos a destruir esto Y mientras tanto Esperemos a que lleguen Nuestros enemigos Son bastantes Así que no esperé Este tipo de ataque En este momento Así que vamos A utilizar Todo lo que tenemos No demoran en llegar Vamos, vamos, vamos Ataque a este hombre Ataque a este hombre Estudioso Listo Son bastante Bastante, bastante Bastante enemigos Y ponemos esto Acá Vamos, vamos, vamos Ok Y acá Vamos con estos otros Huyan, huyan, huyan Bien Bien Bien, excelente Ya los aniquilamos Así que podríamos Volver Con el resto Del ejército Genial Significa que vamos A necesitar Un montón De gente Aquí en esta Región Ah, rayos Bien, bien Bien, bien Bien Bien, excelente Ya casi llega El ejército Mío Vaya por Dios La verdad No pensé Que iban a venir Hasta aquí Atacarnos Directamente Entonces es un punto Ahí En contra De lo que Estábamos Haciendo Vamos a ver Si podemos Mejorar esto No Estos son buenos No importa Vamos a utilizarlo El problema Es que parece Todos los que yo Utilizan cosas Como madera Y cosas Para el estilo Entonces me voy a Enfocar en eso Bien Vamos 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 Prepárenlo Prepárenlo Listo Vamos 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 Más rápido posible Bien Bien Volvemos Y volveremos A atacar Pero ya sabiendo A qué nos Enfrentamos Entonces Puedo Tratar De Ya Ya los Fastigue bastante La verdad Los fastigue bastante Pero tenemos Que recuperar Lo que tenemos Aquí Bien 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 Un momento Excelente Ah Tenemos alguno Para que construya Esto No No tenemos Ninguno Amigo nórtico Bien 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 Venga acá Vamos Vamos a volver Aquí A esta A esta región Ya no podemos Volver a atacarlos Adrián No es No es lo más Inteligente O bueno Si, si, si Si es inteligente Porque No demoran Llegar a la siguiente Y todavía nos faltan Trece minutos A ver Qué pasó Ya Ya Vamos Aquí Estos Hombre Lo tenía Bueno Vamos a ponerlo Acá Hace eso Hace eso Arregla eso Arreglamos Esa parte Listo Quien sabe por cuánto tiempo lo podemos retener Así que vamos por acá Atacamos a las personas con las que van con él Ahora vamos A seguir avanzando Seguir avanzando Y aquí Usted amigo mío Vamos a ver qué es lo que hacen Pero necesitamos mucho, 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 mucho madera Y ahí acabo de gastar madera No sé qué Vamos acá Vengan aquí, vengan acá Vamos a atacar a estos hombres Ya queda solamente este Cada vez que podamos La gracia es poder detenerlo Lo más rápido posible Así que lo que voy a hacer aquí es Bueno, uno Podríamos mejorar eso ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? Ok, fue esa chica nomás Y ahorita apenas podamos Volvemos aquí donde nuestros amigos Y vamos a congelar a este hombre Vamos a construir varios Y... Ajá Vaya, vaya Qué molestos pueden llegar a serlo, ¿sabían? Bien Toca retenerlos Toca retenerlos Vamos a congelarlo Vamos a congelarlo Y aquí a nuestro amigo Vamos a llevar a otros Moviéndolo lo más rápido posible Esto que vale Oro y esto Así que vamos ahí Vaya por Dios Ya, ya Vamos a correr Vamos a correr Un montón de ataques Lo primordial Es quizás Cerrarle la posibilidad De que se mueva mucho mejor Ahm Ya han hecho Contra unidades voladoras Espero que Sea lo suficiente Listo Ya se Ya se Ya se descongeló Bueno, bueno Reténgalo, reténgalo Ya casi Vamos acá Ok, ok, ok Ahí vienen nuestros amigos Listo Bien, 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 bien Vamos a construir otro Es que tenemos muy poquito Y es que tenía 10 personas ¿No? En la comida Listo Es que listo No se ha descongelado todavía Listo Acá cerca Ya casi Revolta Venga otra vez acá Mientras que retenemos a este hombre Nuevamente Listo Ya casi los destruimos a todos Hmm Muy bien Uno Y ya Bien Ah no Bien Está Permítame Vengamos a derecho Es un principio de eso Vamos, vamos, vamos Cogélelo. No, toca hacerle gana. Bien, bien, bien. Acá. Bien. Venga, 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 venga a pelear conmigo. Listo. Ya tenemos suficiente. Sí, creería que sí. Acá viene un nuevo ejército. Que voy a traer a este hombre. ¿Cuánto falta para que se regenere el congelamiento? Muy poco. Gracias a Dios. Vamos a acercarnos. Y lo que podría ser... Yo tenía por acá a unos amigos. No, no, no. No. No era la idea. Son los que utilizo para defenderme. Qué embarrada. Eso, que luche con los... Con los amigos. Bueno. No era lo que pretendía. Pero, ok. 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 Vamos a enfrentarnos aquí. Con estos hombres. Ya. Excelente, excelente. Antes que se descongele. Antes que se descongele. Tenemos que mantenerlo por allí. Aquí tenemos a nuestra amiga. Mira acá. Vamos a fortalecernos. Bien. Miren. Lo que vamos a hacer aquí. Es construir... Un pedazo de esto. Y este hombre... Va a volver hasta acá. No, 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 no. Por aquí estoy. Por acá estoy. Bien. Bien. Excelente. ¿Por qué esta persona no está trabajando? Mi pequeño... Mi pequeña pregunta. Venga hasta acá. Sé que ya van a derribar esta aldea. No resistirá mucho tiempo más. Así que seguiremos moviéndonos. Acá hay una reliquia. Hay que hacer... Ok. Ok, ya vamos por la mitad. Pero... Fallstack... Tiene que ir acá. Cuando él vuelva... A atacar... Ya creo que tendremos cargado toda la vida. Espero. Tengo... El pequeño y leve... Pensamiento de que así va a ser. Listo. Acá. Entonces vamos a esperar a esta chica. Que se regenere. Ahí estamos. Bien. Ya se descongeló. Espero que no. Tanto hace falta. Bien, 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 bien. Bien. Síganme. 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 Eso. Síganme atacando. Síganme atacando. Qué bien. Estamos por acá atrás. Fuerza. Vaya, yo se que eso ya tiene el poder de congelar. Listo. Y acá tenemos a nuestro amigo O nuestros amigos Que no terminaron acá Esta parte Ahora si tenemos bastante Nos puede ayudar Reconstruir esta parte Cuando esta chica llega y comienza a sufrir daño Ahí sabemos que se ha despertado No, 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 no Tengo que esperar Espere ahí, titán asqueroso Ay, titán de porquería Venga acá, venga acá, venga acá Bien Vamos a desarrollar estas dos cosas Eso, vamos a construir este castro ahí Perdón, los tuve que dejar solos Porque prefiero Que este hombre Pelee aquí Vamos a retroceder Vamos a retroceder Casi Vamos a alejarnos Vamos a alejarnos Nada ¿Cómo? Au Bien, bien, bien Cáforza Cógelo Listo Bien Ahí los estamos reteniendo Bien, 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 bien Esperemos unos segundos más 53 segundos Ahora construyan esto Yo sé que va a ser un poco fastidioso Yo sé que va a ser un poco fastidioso Vamos, fallstack Tú puedes congelarlo Ahí ¿Lo tienes? Bien. ¿Dónde está el Niohk? Niohk, venga a atacar. Ok. Estamos bien. Al menos esto lo va a retener. Por un pequeño tiempo. Mientras que se fastidia. Tenemos otro de estos hermosos castillos. Ya lo puedes congelar. Ya estamos aquí a punto. Ya vienen desesperadamente a atacarnos. Wow, es que el Niohk le saca harto. Sí, lo está matando súper rápido. Bien. Ese era el mejor punto de esto. Vamos aquí. Bien, genialísimo. Esto es una hermosa victoria. Y por cierto, si les ha gustado este capítulo, nos veremos en uno próximo donde estaremos contra los Zitanos una vez más. Así que, bye, bye.